Oración al Justo Juez para librarnos de enemigos, injusticias, males y enfermedades. Santísimo Justo Juez, esclarecido protector universal, con todo mi ser te ruego que me libres de todo mal. Oh Divino Justo Juez, yo te adoro, te amo y te bendigo, y aquí a tus pies, con humildad, perdón te pido. En el nombre del Padre Eterno, y de la Santísima Trinidad, y por el manto de la Santísima Virgen María, yo me encomiendo a la Santa y Bella Cruz, y al Gran Santo Justo Juez, para que me favorezca, para que sea la defensa de mi alma y de mi cuerpo. Justo Juez, Rey de los Reyes, y Señor que siempre reina con el Padre, y el Espíritu Santo Divino, Hijo de Santa María, que mi cuerpo no sea sombre, ni mi sangre sea vertida. Donde quiera que yo vaya y venga, la mano del Señor delante las tenga. Las de mi Señor San Andrés, antes y después. Las de mi Señor San Blas, delante y detrás. Las de la Señora Virgen María, que vayan y vengan. Mis enemigos, salgan con ojos y no me vean. Con lengua y no me digan nada. Con armas y no me ofendan. Con manos y no me agarren. Justicia y no me prendan. Con la sábana con que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo, sea también envuelto mi cuerpo, que no sea herido ni preso, ni a la vergüenza de la cárcel puesto. Si este día hubiese alguna sentencia en contra mía, que se revoque por la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La compañía de Dios sea conmigo. Y el manto de Santa María, su madre, me cobije. Y de los malos peligros y enfermedades me defienda. Ave María, gratia plena. Dominius Tecum. Me libre de todo espíritu no bautizado y por bautizar. Cristo vence. Cristo reina. Cristo de todos los peligros me defienda. El Señor y justo individual Hijo de Santa María Virgen. Aquel que nació en aquel solemne día, que no pueda ser muerto ni me quieran mal, que esta oración me valga mi Cristo crucificado, y la llaga de tu costado sea mi refugio. Que al invocar tu nombre, divino y justo Juez, salga yo victorioso de quien me quiera mal, que me vea libre de toda injusticia, y mis enemigos sean distanciados de mí, y por tu preciosa sangre, misericordia, Señor. Amén. Jesús, María y José.